Ay que tonta, ay que tonta, pero no quieres que te la saquen Ay que tonta, ay que tonta, pero no quieres que te la saquen Oye muchacha, porque eres muy tonta, si por esa mueble te duele la boca Ese dolorcito que te está matando, aunque estés muriendo lo estás matando Ya me cansé de escuchar tus tejidos, pero tú no quieres que te la saquen Si tú quisieras yo te aplicaría el medicamento que te aliviaría Ay que tonta, ay que tonta, pero no quieres que te la saquen Ay que tonta, ay que tonta, pero no quieres que te la saquen Ay mi amor, si se por qué no Oye muchacha, porque eres muy tonta, si por esa mueble te duele la boca Ese dolorcito que te está matando, aunque estés muriendo lo estás aguantando Ya me cansé de escuchar tus tejidos, pero tú no quieres que te la saquen Si tú quisieras yo te aplicaría el medicamento que te aliviaría Ay que tonta, ay que tonta, pero no quieres que te la saquen Ay que tonta, ay que tonta, pero no quieres que te la saquen Ay que tonta, ay que tonta, pero no quieres que te la saquen Ay que tonta, ay que tonta, pero no quieres que te la saquen Ay que tonta, ay que tonta, pero no quieres que te la saquen Ay que tonta, ay que tonta, pero no quieres que te la saquen Ay que tonta, ay que tonta, pero no quieres que te la saquen Ay que tonta, ay que tonta, pero no quieres que te la saquen